Estamos jugando en duelo de escuadra. Mi nombre es Ninja. Hoy queremos la primera partida en la noche. Dile algo, Ninja. Suscríbete al stand en el live. Ative la campanita y contacte con su lado. Haremos un pequeño corte en lo que empieza la partida. Bueno, ya empezó la partida. Tengo M500. Solo un poco manco con la puntería. Vi uno. Y en la cabeza. Como ya pueden ver, tengo la P90. No ha visto a nadie todavía. Oye, mira. Oye, mira. Vamos a comprar barriga de luz. Vamos a comprar barriga luz. ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos la buraca! ¡Suscríbete! I like you. Necesito balas. Uno es una rata. 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 Uno es una rata.